Muy buenas a todos, seguimos aquí con Dowles Un día más, si es que tenemos mapa de desarrollo Vamos a echarle un vistazo Y recordar que ya tengo otro vídeo El día de hoy con el reworking de la espada He visto todo a detalle Todo lo nuevo, como se hace, como se consigue El concepto nuevo de valor Así que si no lo habéis visto, pasados para verlo Porque... canarita en rama Bien, venimos aquí Y nos ponen que tenemos algo nuevo En social y personalidad y algo nuevo En más actividades, ¿no? Vamos a empezar aquí En lo social, a ver que nos ponen por aquí Vínculo de slayer, no he visto nada Así que lo vimos en un vídeo muy corto o muy largo Vínculo de slayers Forma un vínculo de slayer Con hasta tres amigos y sube de nivel Vuestra amistad a jugar juntos Tras siete días, tu vínculo Estará completo, recompensando A cada uno Estas recompensas pueden ser Desde consumibles, útiles, hasta un accesorio Para la cabeza completamente nuevo Y la corona de la amistad Recuerda, las islas fragmentadas Son más seguras cuando cazáis Juntos Bueno, dice aquí Ha dicho un vistazo a la fase de concepto De concepto, ojo Que no significa que sea lo final De la nueva corona Vale, pues básicamente Lo que nos dicen es Eh... Quiero que juegues con amigos Eh... Cógete a dos más Y bueno, pues ahí vais Bueno, a tres más Y ahí vais a tope con todo Y contra más juguéis Pues mejores recompensas Os darán Esto también es verdad Que obliga un poco A jugar siempre Con las mismas personas Porque claro, dice Forma un vínculo de Slider Con hasta tres amigos Y sube de nivel Vuestra amistad Al jugar juntos Eh... Claro Te obliga casi a jugar Siempre con ellos Si quieres subir este vínculo Y la cuestión es ¿Te dejará Este vínculo Hacerlo solo con tres? O... Podrás coger A otro grupo de tres A otro grupo de tres Yo que sé Imagina que en el grupo Sois ocho Yo que sé Entonces, ¿qué haces Con los otros tres? ¿Tienes que elegir a tres? No sé Me parece guay por un lado Porque es más recompensas Cosas distintas Pero por otro lado Es como... Me estás obligando A jugar siempre Con esta gente Pero bueno Ya veremos a ver Cómo funciona esto De los vínculos de Slider Exactamente Una vez que lo metan Porque se ve bien Por un lado Y se ve forzado por otro Pero bueno Vamos a lo otro Que hay más por aquí Vale, vamos aquí Pum, pum, pum Mapa de desarrollo Nos venimos ¿Dónde estaba el otro? ¡Pum! Aquí, más actividades Más actividades Por aquí Vale Pesca celestial Bueno, ya sabéis Que nos hablamos De la pesca celestial O la hecha la caña Ta, ta, ta Creo que aquí No nos pone mucho más De que se ve No, actualización 24 de julio Y ya estaría, ¿no? Bueno, pues aquí Sobre la pesca No nos pone mucho más Los conceptos y demás Y ya está Bueno, ya sabéis Que van a meter la pesca Tampoco hay que hablar Mucho más de esto No sé si saldrá Ahora el día 30 también Me imagino que sí Que el día 30 El jueves que viene Nos pondrán Algo de la pesca Pero bueno Veremos Es que esto va a dar Para muchos vídeos Macho Para ver cómo funciona Cómo es la pesca Cómo se consigue Dónde están los trofeos Qué tiempo lleva Qué tiempo requiere Y si estos trofeos Van a poder ver En algún lado Así que bueno Eso por un lado Y luego tenemos Misiones de historia Estamos desarrollando Misiones de historia Aventuras donde Se te pedirá Que hagas algo Más que matar A un behemoth Embárcate en misiones Narrativas Con tus PNJ favoritos Para asegurar objetivos O investigar nuevas amenazas Estas misiones Te darán aún más Oportunidades de explotar La historia De las islas fragmentadas Y nos viene aquí Una imagen bastante chula Sobre ello Bueno ya sabéis Que nos están metiendo Mucha historia De hecho tengo yo Pendiente de grabar Mucha historia Que ya nos han estado contando Para tenerla toda juntito Y conozcáis un poquito más Del Rasget y del Daulis Que ya que se curan un lore Por lo menos Conocerlo Que seguro que mucha gente Ni siquiera sabe que está Porque estaba ahí Como un poco oculto O fácil O sea difícil de encontrar Bueno Vídeo cortito Cuatro minutitos Tampoco han metido Mucho más Este jueves Este jueves Se viene Grandes cosas Y cuando digo Grandes cosas Es que Madre mía El reworking de la espada El cambio en el Ramsget Que ya sabéis Que hemos conseguido Salvar el Rasget ¿No? Con el Con el Orbe S Limpiarlo y demás Y ya veremos Como acaba la cosa Y bueno Pues Con nuevas historias Nuevos PNJ ¿Cómo será El reworking Del 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 Rasget Dijeron que iban a ponerlo Todo junto No sé Como os lo imagináis Vosotros Si en plan Una plaza grande Y todo alrededor O cosas así similares Ya veremos A ver como se lo plantean Así que bueno Pues hasta aquí El vídeo Tampoco quiero Arrancarlo más De la cuenta Así que espero Que os haya gustado Y en el próximo más Adiós Chao